Hola, hola mis amores, como siempre, pues gracias por estar aquí, gracias por ver este video, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal, en este canal encontraremos videos de moda, tendencia y belleza y un poquito más, espero que sea de tu agrado. En esta ocasión pues traemos un video de outfits inspirados en Yuya, ya que para mí es una de las youtubers que admiro porque es una de las primeras mujeres mexicanas que llegaron al millón de suscriptores y pues bueno, también me gusta mucho su forma de ser, se me hace una persona muy sencilla, muy auténtica y sus outfits se me hacen muy originales y creo que nosotros también podríamos copiar algunas ideas de estos. Y pues bueno, para no seguir hablando los dejo que sigan disfrutando de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!